Yo soy Olivia Paez y hago gimnasia rítmica. ¿Vos? Yo me llamo Clara Marzo y hago gimnasia rítmica. ¿No han clasificado a un sudamericano en Brasil? Sí. Bueno, ¿cuándo es? Es del 3 al 9 de diciembre. ¿En qué categoría es que van a competir? Yo soy categoría C4 y Olivia es categoría juvenil. Esta vez nos han dicho que no nos pueden pagar el viaje, digamos. Es que, bueno, estamos juntando de parte de las familias y todo, nosotras. Bueno, me imagino que para ustedes debe ser un sueño viajar este torneo, ¿no? Sí, obvio. O sea, entrenamos muchas horas para poder lograr todo esto y, bueno, sería un sueño poder viajar, para poder cumplirlo. ¿Cuántas horas entrenan por día? Algunas veces entrenamos 9 o 10 horas y otras veces 4 o 5 horas. O sea que, además de eso, después hay que ir a la escuela, hay que hacer las actividades normales. Sí, obvio. O sea, a la mañana al colegio y a la tarde venimos rápido a entrenar. ¿Cuánto hace que entrenan? Yo entreno desde los 5 años y tengo 14, así que 9 años que hago este deporte. Y yo también desde los 4 y tengo 13 años. Es como algo que buscamos mucho tiempo para lo que entrenamos todo el año y, bueno, y ahora se da, así que estamos muy contentas. Nosotros somos del Club Municipalidad y, bueno, representamos a la Argentina. ¿Cuántas chicas componen el seleccionado en la categoría de ustedes? En mi seleccionado viajamos 4 chicas y en el de ellas son 3. Obviamente antes tenemos que pagar todo, digamos, sobre la fecha, así que estamos juntando. Tienen que pagar la inscripción también. Sí, todo. Y tenemos un alias, por si quieren colaborar, que es Sudabrasil. Sudabrasil, es así como suena. Sí, así como suena. Con cualquier ayudita que la gente pueda dar, todo suma para poder cumplir el sueño. Sí, todo. Compartiendo el alias, la foto, nuestro videíto, todo suma un montón.